Las 4 de la tarde con 15 minutos, ya estamos de regreso en Block 92.7 en martes de cine, por supuesto, 7 de julio. Y ya lo saben, ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp en cabina al 3312-654473. Te lo repito, 3312-654473. Y también para recordarte que no hay que bajar la guardia, ya que esta contingencia sigue, a pesar de que ya podemos salir más libremente y además de que hay más negocios abiertos, no hay que bajar la guardia. Esto no ha acabado, al contrario, si nos descuidamos, pues puede haber una serie de contagios más grande de lo que ya se está viendo y no queremos, no queremos que eso suceda y sobre todo para nuestros seres queridos. Estamos en espera, nada más de tener ya en la línea el señor César Ébora para ya estar listos para la entrevista. Y ya te lo dije también, más adelante vamos a tener a Fernanda Hostos, ex participante de alguna temporada de La Voz México y actualmente terminando nueva temporada de La Parodia, que está al aire, que ha tenido muy buen rating, por supuesto, también con el gran elenco que conforma este proyecto y también con La Zanahoria estaremos hablando de Ennio Morricón, hablaremos de su trayectoria. Pero ya está en la línea él, que es originario de la Habana, Cuba, un actor que ha desarrollado, pues la mayor parte de su carrera aquí en México y lo recordamos por grandes, grandes villanos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Pero sobre todo, a pesar de hacer grandes villanos, es una persona con un sentido del humor bastante divertido. El señor César Ébora. Muy buenas tardes, señor César. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¡Qué gusto saludarlo! ¡Qué gusto platicar con usted! Igualmente, igualmente, hombre. ¡Qué presentación es! Es un placer, es un placer sobre todo platicar con alguien que de verdad, aparte de ser muy divertido, porque yo he visto muchas entrevistas de usted y me divierte mucho conocer su trayectoria, pero ¿cómo las cuenta? Porque de verdad usted es alguien que goza la vida. Así tiene que ser, si no, de qué vale la pena. ¡No, hombre, no! Hay que gozarla como yo mando. Exactamente. Y este personaje, este personaje de Nelson López, un personaje tan tacaño, ahí en Te doy la vida, ¿qué es lo que le ha dejado de experiencia, señor César Ébora? Mira, es un gozo enorme haber trabajado de nuevo con Lucero Suárez, que es una productora tan especial, tan metida en su trabajo. Lucero no deja ningún cabo suelto, no deja nada al azar. Está pendiente del más mínimo detalle. Es algo impresionante la dedicación y la energía que le ponen al trabajo. O sea, porque no solo escribe, está dando todo el hito de la historia, todo lo que va sucediendo. Entonces, realmente se convierte en una experiencia muy bonita. Es mi segundo proyecto con ella. Tuve la suerte de trabajar con ella en el ringo. Y aquí me propuse este reto de hacer a Nelson un tipo bien codo, pero muy codo. Y muy divertido. Eso era un reto para mí, me lo digo. Así mismo me lo digo. Quiero que sea algo distinto a lo que has hecho anteriormente y quiero que me hagas este personaje. Y estuve viendo, he estado viendo matices de este personaje, señor César Ébora. De verdad, es un gozo verlo actuar, sobre todo en escenas cuando se le pasan las cucharadas, las copas. ¡Qué chistoso eres! Sí, es un personaje a mí. Yo lo reconozco. No soy un actor de comedia. No lo soy. Ahí yo creo que hay que tener un don especial para la comedia. Hago mi mejor esfuerzo. Si lo logro o no, no sé. A Lucero le encanta. Dice que le gusta mucho como lo hago. Pero bueno, yo no sé. Yo no me convenzo todavía de eso. Yo creo que sí es usted muy bueno, ¿eh? Pero sí disfruto. Sí disfruto del personaje. Disfruto lo que estoy haciendo. Disfruto los matices que tiene la historia, todo lo que le pasa a este hombre y todas las situaciones en que se da envuelta. Entonces, realmente, realmente se convierte el trabajo en una fiesta, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Una cosa obligatoria que tienes que ir, que cumplir, ¿no? Se convierte en algo sumamente agradable y divertido. Que uno desea todos los días hacer ese trabajo y eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, disfrutar lo que uno está haciendo. Y regresando al tema de hacer comedia. Y regresando al tema de hacer comedia. Yo he platicado con varios grandes comediantes. He tenido la fortuna de entrevistarlos. Y a diferencia de los villanos, cuando usted ha personificado a villanos, creo que hacer comedia es más en serio y hacer villanos es más relajado. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien definido. Así es. Yo sufro más haciendo comedia que haciendo villanos. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, sufro más porque es más difícil. Más difícil no caer en el cliché, más difícil no hacer el chiste elemental. ¿Cómo reaccionas a algo que a ti mismo te provoca risa y no te puedes reír? ¿Te das cuenta? Entonces, realmente es mucho más difícil. Yo digo que es más difícil hacer comedia que hacer tragedia en este caso. Así es. Es más difícil hacer reír. Y lo reconozco, pero totalmente. Yo disfruté el personaje, pero lo sufrí también. Me imagino. Realmente porque me obligaba a estudiar gente que se le da la comedia bien. Es chistoso. Hacías un comentario sobre entrevistas. Yo quizás le quiero dar el lado más amable a la vida o a las anécdotas. Pero no soy un tipo chistoso. No lo soy, de verdad. Lo reconozco. No soy un... No soy el comediante perfecto, ni mucho menos. Hago mi finito todavía. Todavía estoy en eso, pero no soy el perfecto. Habemos mucha gente que opinamos lo contrario, señor, porque de verdad insisto. Gracias por el cumplido, pero no hace falta. No, y lo digo con toda honestidad. Y yo sé que mucha gente, porque también he preguntado a varios compañeros de usted, se expresan de usted maravillosamente, pero ¿qué le deja a usted trabajar con este equipo de trabajo? Mira, siempre tengo muy buena energía con mis compañeros de trabajo. Y he tenido la suerte además de tener grandes, grandes compañeros de trabajo, buenos amigos, grandes, grandes actores. Entonces, el trabajo se convierte en una fiesta, se convierte en un viaje bonito, en un viaje agradable. Te da mucho gusto entrar al foro, aunque estés en medio del COVID-19, y tengas que entrar con máscara, tapabocas y sombreros. Pero realmente te diviertes y te sientes muy a gusto trabajar con gente tan profesional, tan buena en su perfil, en lo que hacen, estudiosos, preparados. O sea, realmente tienes a un compañero frente a ti, que además es tu amigo, con el que compartes muchas cosas de la vida cotidiana, pero tienes en ese momento a un compañero de trabajo maravilloso. Y realmente eso se convierte en una fiesta. Pero yo disfruto mucho trabajar así, en esa energía. Lamento cuando la energía es todo lo contrario, cuando está todo tenso, cuando está todo angustiado, que no, pesado, y la atmósfera está cargada. Claro. Así que, perdón, ahí todo se echa a perder, ¿no? Claro, claro. En este caso no. Y en esta, precisamente esa era mi siguiente pregunta, ahorita que estamos viviendo esta época de contingencia, que estamos adaptándonos a una nueva realidad, y usted que es de Tierra Caliente, es latino, es latino. Así que no lo podemos negar, que nos encanta, sí, por eso nos encanta el toqueteo, nos encanta el saludar de Becho a Bacho y a Papacho. ¿Cómo lo ha padecido usted? No, eso es lo que yo decía cuando empezó, de lo que va a pasar con el mexicano, que es tan caluroso a la hora del saludo. El hombre se da la mano, después se abraza, se vuelve a dar la mano, todo eso se acabó. Te das cuenta, entonces, yo pensé, ¿cómo, qué va a pasar en la sociedad? Y esto se pensaba que iba a ser un par de meses, ya no se sabe cuándo va a terminar. Entonces hay que mantener la famosa sana distancia. No sé cómo vamos a hacer para cuando regresemos, si vamos a hacer lo mismo, si todo el mundo se va a saludar por el codo, si se va a decir adiós de lejos, si se va a guiñar un ojo, no sé. Nos vamos a dar besos de lejos y nos vamos a tener que demostrar el cariño de otro modo. Pues sí, yo creo que sí, porque esta pandemia llegó para quedarse. Así es. Y no hay de otra que seguir adelante, no hay otra manera de resolver el problema. Claro, ¿y qué tan difícil fue llevar a cabo un personaje que yo quiero pensar, quiero pensar, que nada que ver con usted en cuanto a la tacañería? No, no, no. No, yo creo que la cosa de la tacañería es una anécdota. Para darle al personaje, acentuarle la cosa humorística. Ese es el sentido de la tacañería en la historia. Bueno, no tengo nada que ver con eso, al contrario, mi problema es el otro. Desprendido demasiado. Sí, la verdad, sí. En fin. Y entonces, eso es un elemento, yo me basé mucho en el avaro de Molière. Realmente, enseguida que vi que Lucero me dio el personaje y empecé a leer y a buscar información, a buscar elementos para construirlo, me acordé del avaro de Molière y lo que elegí un par de veces más. Y es delicioso, es una obra deliciosa. Claro, ahí sí es un caso extremo. Claro. De avaricia. Sí. Aquí tenía matices de avaricioso. Como digo yo, trataba de que no se dieran cuenta lo avaricioso que era. Claro, claro. Pero en Molière, obviamente, el avaro sí era una enfermedad que lo llevaba a la tragedia, por supuesto. Totalmente, era una obsesión terrible. Y yo puse muchos elementos en el personaje. Bueno, no sé si eso se lee, en la historia, si se dan cuenta. Él tenía unos mochitos de lápiz, el lápiz al final, ya había que botarlo, pero él no seguía aprovechando el lápiz al máximo. Y pedí que recortaran y lo ponía en fila, así en su mesa, ¿no? Ajá. Para escribir. Tenía el lápizito, sí escribía con el lápizito, ya estaba a punto de escribir con el dedo. Son detalles que no pasan desapercibidos. Y eran pequeñas cosas que le estoy poniendo ya al personaje, porque eso no estaba en la historia, ni mucho menos. Eso está increíble. Y yo sé que, obviamente, sobre todo, se cortó la llamada, creo que perdimos al señor César Abora. Pero bueno, no importa, ahorita lo vamos a tratar de volver a conectar, porque estábamos teniendo fallas. Pero nos vamos a ir con música, en lo que retomamos la llamada para finalizar esta entrevista, cuando son las 4 de la tarde, con 27 minutos. Y escucharemos el grupo SOE, con SKR, Block 92.7. Ah, regresa, ¿ya la tenemos? Ah, no, ya la tenemos ahorita, ahorita. Entonces, espérenme un segundo, no voy a mandar a música, porque ya lo vamos a tener. Ya, ya, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí, ya estamos reconectando la llamada, porque ya regresó la llamada. En lo que hacemos tiempo, recuerden que más adelante vamos a tener a mi querida Fernanda Ostos, parte de la parodia. También de esta última temporada, que está por finalizar, ya su último capítulo, el próximo domingo, en horario estelar, en el canal de las estrellas, por supuesto. Y también ahorita estábamos en una interesante plática con el señor César Ébora, que da vida a Nelson López, en Te doy la vida, que también está en la recta final. Y que es una novela que de verdad ha tenido muy buenos niveles de audiencia, creo que es la más fuerte que está actualmente al aire. Y qué gran plática con el señor César Ébora. Ya lo tenemos de regreso, señor César Ébora, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Es que creo que se nos acabó el saldo, yo creo. Parece, ¿no? Sí, yo creo, pero ya mandé a que le pusieran una recarga, una disculpa. Ok. Señor César Ébora, yo sé que siempre se extraña un proyecto, y sobre todo de esta magnitud, y sobre todo, con el éxito que ha tenido Te doy la vida, pero ¿qué sigue para César Ébora ya que termine? Bueno, ya terminaron ustedes grabaciones, pero ya que está en la recta final del proyecto al aire. Bueno, la primera intención es sobrevivir a la pandemia. Eso sí. Eso es lo primero, primero. Y ya tengo propuestas de trabajo, ya tengo cosas muy interesantes para posiblemente, o finales de este año, principios del próximo, no sé. Vamos a ver, lamentablemente no se puede hacer teatro en estos tiempos, y lo siento mucho con todos mis compañeros actores que están sin trabajo. Así es. Lo que está sucediendo es terrible para la inmensa mayoría de todos los trabajadores del teatro, ¿no? Y cuando vi de trabajadores del teatro, incluyo a tramoyistas, dominion técnicos, ¿Vestuario? Cenógrafos, vestuaristas, bailarines, músicos, en fin, todo lo que implica una obra de teatro. Claro. Voladores, todo lo que está, o sea, innovarse el teatro a una tercera parte, que la gente pueda entrar en el teatro a una distancia de, o sea, que el 30% de la área ocupada es terrible, no es negocio para nadie. No, claro que no, y es lastimoso lo que está sucediendo, pero como lo he dicho en mi programa, y lo hemos dicho varios de mis compañeros, es un trabajo de equipo, para que esto pase es un trabajo de equipo. Sí, exactamente. De los más golpeados, señor César Ébora, cuando pase todo esto, como es la frase, la más nueva frase que estamos utilizando todos, cuando pase todo esto. Nos encantaría tenerlo aquí en la cabina de Bloc 92.7, aquí tiene su casa, y nos encantaría hacerle hasta una entrevista de trayectoria. Será un placer, con mucho gusto, iré a estar con ustedes un buen rato y hacernos bastantes chistes ahí. Me encantaría. Invita a nuestro público para que nos... A todo el auditorio, que se cuiden mucho, si no tienen que salir de casa, no salgan, por favor. Si tienen que salir, protéjanse, vayan con mucho cuidado, protéjanse, ahí está la salud de ustedes, la de todos. Así es. De todos, ustedes van a cuidar a los demás, y los demás los tienen que cuidar a los demás. Y sobre todo, nada más... Esto es una labor de muchos, de todos. Y dejar que usted nos invite a nuestro auditorio para que no se pierdan los últimos capítulos de Te Doy la Vida. Bueno, pues, este domingo va a ser el gran final de Te Doy la Vida, pero de aquí a domingo todavía faltan cinco días. Así que, por favor, no se pierdan Te Doy la Vida, una novela que está hecha con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega. Y que van a disfrutar enormemente en los últimos días. Y van a disfrutar al señor César Ébora con Nelson López, ahí. Ah, caramba. Así es. Un abrazo a la distancia, señor César Ébora, un placer. Muchas bendiciones. Ya lo escucharon las cuatro de la tarde con 31 Minutos. Ahora sí nos vamos con música y escuchamos al Grupo Zoe con SKR. Y también escucharemos a Juanes con Para Tu Amor, Blog 92.7.